Seguimos, 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 seguimos Con los cargadores Si no, Héctor Claro, Joquita Rosas Si, Señor Tavo María Para mis amigos de Todo el Perú Costa, Sierra y Selva del Perú Claro, con los carnavales Eso, carnavales hay acuchado Al estilo de María y José Tavo María Si, Señor Sí, Señor Ya no me sigas llamando, ya no me sigas buscando Déjame vivir mi vida, me entiro su mala hierba Ya no me sigas llamando, ya no me sigas buscando Déjame vivir mi vida, me entiro su mala hierba Vamos, 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 vamos Engañaste mi corazón Te llame de mi corazón Eso nunca te lo pergunto Sentiroso, te llame de mi corazón Engañaste mi corazón Te llame de mi corazón Eso nunca te lo pergunto Sentiroso, vas a llevar Perdóname María y José Jamás Entonces, vamos a bailarnos Sí, Señor Para mis amigos de San Francisco Santa Rosa El Chemaño La gente chévere Del sur querido Ayacucho Te quiero mucho Mis amigos de Monterrico Sal Toda la selva ayacuchana Claro No hay nada cervezas Y la charla, la charla, la charla Esa lluvia de cerveza Botellas, arriba Botellas, arriba Pásame cuchillo navajo Pásame vaso con veneno Quiero acabar en mi vida No quiero seguir sufriendo Pásame cuchillo navajo Pásame vaso con veneno Quiero acabar en mi vida No quiero seguir sufriendo Sufre, sufre Engañaste mi corazón Te llame de mi corazón Eso nunca te lo pergunto Mentiroso Mentiroso, perdido Engañaste mi corazón Te llame de mi corazón Eso nunca te lo pergunto Mentiroso Para todas las chinas mentirosas Así como tú Bonitas, chibolitas Pero mentirosas ya ¡Vamos! La gente picharica En un club y cintia Ahí están bailando Ahí están gozando Este espectacular carnaval ¿Con quién? Con Faria Lisel Laro Y con mucho cariño Este saludo muy especial Para el señor Julián Bellido Surco ¡Ajá! ¡Cosa seria! ¡Cosa seria! Y hace bien de la cerveza Y hace bien de mi cariño De maestro ¡Vamos con los pañuelos! ¡Por favor! ¡Yásame el palco! Desde el reino de los cielos San Pedro Bajo a mi tierra Desde el reino de los cielos San Pedro Bajo a mi tierra Guamanquita, guanga, tupa y cuspa Tita, paz, piensa, niacho Guamanquita, guanga, tupa y cuspa Vuelta, yita, paz, piensa, niacho Machu viejo Machu viejo ¡Esto! ¡Pásame la botella! ¡Helado sin helar! ¡Heladita! ¡Es igualita! ¡Allá! ¡Claro, cielo! ¡Una chelita! ¡Dos chelitas! ¡Celita, chelita, 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 chelita Come siempre con monstruo ¡Chaisi, chaisi, cielo mancan! Come siempre con monstruo Gakengaspang al Console Gakengaspang al Arco Gakengaspang miterect personally Gakengaspang al viruses Gakengaspang al Polski Gakengaspang miterect confidently Angel Kunna Santo Kunna Angel Kunna Santo Kunna Tuchu to chai ¡Agala ya Maribel! Baina María, Rosa María, Baina María, dice ¡Eso! ¡Eso! Con mucho cariño ¿Para qué? Para las razones de mi vida ¿Quiénes son? Javierito Marón Claro Paloma, Antonella, Quichca Somos los superideales del Perú Si no te equivoques, tú ya las conoces Es cosa seria Con los carnavales Es otra cosa Pásame el perro Pásame la botella ¡Sí, señor! Guarme con la pañacuna Comise un malmigo chichi Guarme con la pañacuna Comise un malmigo chichi Arroz, chata, mañacu País, chata, mañacu Arroz, chata, mañacu Cuchitara, chata, mañacu Ángel, cuna, santo, cuna Ángel, cuna, santo, cuna Hay mujeres Hay agucho ¿Dónde están las muchachicas, solteritas y agucho? ¿Dónde están a él? Las que están disfrutando estos carnavales ¡Claro! ¡Eso! 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 ¡Eso!